Shakira falla avión privado Barranquilla Foto F Shakira sigue hoy en Barranquilla, donde cantó este jueves en la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018, debido a que el avión privado que la llevaba de regreso a Barcelona, con escala en Bahamas, presentó una despresurización 20 minutos después del despegue. La aeronave en la que se transporta la cantante Barranquillera salió de Barranquilla a las 11 y 30 de la noche, 4 y 30 GMT, del jueves poco tiempo después de su presentación en la ceremonia de apertura de las justas. Cuando llevaba 20 minutos de vuelo, el avión presentó fallas técnicas y el piloto decidió retornar al aeropuerto Ernesto Cortisod de Barranquilla. Lee también, Shakira y sus revelaciones más íntimas que te dejaran un nudo en la garganta Fuentes cercanas al artista ratificaron lo sucedido con la aeronave e informaron a F que Shakira viajará hoy mismo. El pasado jueves Shakira aterrizó en Barranquilla al mediodía proveniente de Nassau, Bahamas, para su presentación en la inauguración de los Juegos. A esta hora la estrella del pop se encuentra con su familia en Barranquilla esperando partir de la capital del Atlántico y seguir con su itinerario. Avión presenta fallas técnicas Barranquilla Shakira avión privado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!